Mi nombre es Indalecio Crespi, he sido fisioterapeuta durante 44 años, trabajando en la FEA. Y en un momento dado, recién jubilado, me diagnosticaron de inflamación cerebelosa, de etiología desconocida, 71 veces. Soy jugador de golf y esa mañana ya me notaba algo raro al hablar, como si no articulara bien. Pero no le di ninguna importancia. Llegué a casa y al aparcar el coche me encontré unos amigos y hablando con ellos me dijeron ¿Notas que hablas algo raro? Yo digo, pues no lo sé, algo raro hablaré. Pero ahí quedó todo, seguimos tomando la cerveza y ya está. Al llegar a casa en el portal vi que la llave no entraba en la cerradura bien. Me tuve que apuntar un poco. ¡Qué raro! Y se lo dije a mi mujer cuando subí arriba. He notado algo raro al entrar en casa que en la cerradura y además me han dicho que no hablaba bien. Dice, eso es que estarás cansado. Y así pasó la mañana. Ese mismo día fui a la fe a ver a un paciente, a un conocido y hablando con él me dijo ¿Y de qué forma más rara hablas? Digo, bueno, pues será cansancio. Mañana cuando me levante ya hablaré mejor. Pero había una sobrina allí que era enfermera y dice, no, tú no te vas a casa. Tú te vienes conmigo a Urgencias porque eso, lo mismo, mañana te levantas y estás peor. En vez de estar mejor como tú crees. La compañía de Urgencias y he estado desde el 7 de febrero hasta mayo ingresado. Cinco meses ingresado en la fe. Eso hay que vivirlo. Con punciones lumbares, con pectax, con resonancias, con operaciones de carráneo. Intentando biopsiar y no encontraba nada. Y al final no encontraba nada y se quedó como una inflamación cerebelosa. Bueno, yo he llegado a no moverme prácticamente nada ni tenerme la cabeza. Además los sedadores venían cada tres horas a sentarme en el sillón porque yo no podía ni trasladarme de la cama al sillón. Ni del sillón a la cama, por supuesto. Y desde ese inicio, que fue empeorando poco a poco, desde la metida de la llave en la cerradura hasta llegar a ese punto, pasaron un mes o dos meses o tres meses, no sé lo que pasó. Yo cada vez iba peor. Hasta el punto que no me tenía que sujetar. Ni sentado me tenía. Me iba para el lado. Todo esto con consulta diaria y no sabiendo nadie lo que tenía. Al final pensaron lo peor, que tenía un linfoma en la cabeza. Y ya me despedí de todos porque dije que el linfoma es para allá. Pero pruebas y pruebas, no salió el linfoma, no salió nada y me empezaron a dar tratamiento. No querían darme tratamiento antiinflamatorio porque sin saber lo que tenías podían cubrir la enfermedad. Entonces he pasado todo este tiempo sin tratamiento para poder observar la enfermedad. Como no salió, pasó todo el tiempo de pruebas y punciones y operaciones y demás, al final ya me dieron el alta con tratamiento antiinflamatorio. He ido mejorando poco a poco. Desde ir con un carro de ruedas, que me llevaban a todas partes. Hasta ponerme yo de pie en el carro de ruedas. Hasta que viniera Cristina a verme a casa y mandarme algunos ejercicios. Y poco a poco, a lo que habéis visto aquí, sigo con tratamiento antiinflamatorio. Dicen que durante dos años tengo que seguir. Yo cada día me encuentro ligeramente mejor. Siendo optimista, mi mujer dice que efectivamente me encuentra mejor. Yo no lo puedo apreciar mucho, pero si me recuerdo y me remonto a días atrás, pienso las cosas que no podía hacer y las que hago ahora. Son distintas y mejores, claro. Cuando estaba más grave, lo que peor se me daba es no servir para nada. Era la expresión que yo decía, mujeres, que no sirvo para nada. Es que no puedo tener de pie, ni sentado. Me tenéis que dar de comer. Tengo que ir al servicio acompañado. Me llevaban, me traían, todo eso es muy complicado. Yo creo que los brazos se necesitan menos que el hecho de trasladar. Entonces el equilibrio lo rotaba más. Me tenían que sujetar de pie cuando venían a hacerme pruebas para que no me cayera. Y los brazos por las manos a la hora de coger. Pero yo achacaba que cinco meses ingresaba a lo mejor era debilidad de miembros, por lo que no podía sujetar los cubiertos o llevarme la bebida a la boca y demás. Yo cuando salía de quirófano lo primero que hacía era mover los brazos y las piernas para ver si me había, porque me decían, seguramente algo quedará afectado. Y no os podéis imaginar lo que es entrar en un quirófano y no saber si vas a salir así o así. Y lo primero que hacía, cuando me despertaba, movía los brazos y las piernas. Digo, no parece que me hayan tocado nada. Y seguía adelante. Pero, efectivamente, las piernas el equilibrio es más importante que la funcionalidad de las manos. Creo que es el derecho el que me cuesta más que el izquierdo. En alguna prueba se manifieste, pero es muy pequeño la diferencia entre uno y otro. No solo cuando me traslado y doy un paso mal, siempre suele ser por el lado izquierdo, por donde fallo. De hecho, la mujer me da una mano por aquí, que parecemos dos recién casados ahora, y vamos andando por ahí kilómetros, sí kilómetros. Pero tengo que tocar algo. Se me pone a la derecha. ¿Dónde me pongo? Me dice ella. Ponte a la derecha, digo yo siempre. Mi profesión quizás la complicaba en el sentido de que buscaba más y buscaba más soluciones. Me preocupaba más que si hubiera sido ignorante y me hubieran dicho, tienes que tomarte antiinflamatoria y ya está. Yo por qué tengo esta disfunción y qué puedo hacer para mejorarla, o si con esto será suficiente, con lo otro no será suficiente. Será mejor el reposo, la actividad, la actividad hasta cierto punto, fatigarte o no fatigarte. Era muy complejo el manejar unos términos que otro cualquiera no manejaría a lo mejor. Un saludo. No.